TITO ¿Te vas, Tito? ¿Te vas a Buenos Aires? Aquí vas a poder estudiar. Vas a poder jugar. ¿Te querés vivo vos? Estoy casado de usted. Y yo estoy en este pueblo de mierda. Algún día me voy a ir. Si quieres ganar el honor, van a tener que trabajar hoy. Vos. Y ustedes dos. Vos andás por el mundo sin amigos, ¿no? Necesito amigos. Me voy, Claudio. Le voy de acá, de todo esto. ¿Le rompo unos minutos? Vengo, por el aviso. A ver, vení. Vení conmigo. Dale, firmame esto y te lo quedás. Vamos, compañero. Que hay mucho trabajo hoy. Vamos. Sí, un chaguita en ese local. Hazle los haces. Tito Pereira. A nosotros no nos hace falta tanto. Cuídese, Pereira. Usted es un equilibrista. Cuídate bien, Tito. Antes de ser blanco fui negro, ¿sabés? Usted tendría que estar preso, ¿eh? No sabés lo que traen nada. No, no sabés lo que traen nada.